Hola amigos de CBP Noticias, hoy es 19 de agosto de 2020 y la pandemia por COVID-19 sigue afectando a los mexicanos mental, emocional y físicamente. Y aunque muchos nos hemos librado de contagiarnos por estar encerrados en casita, no nos escapamos de subir de peso. ¿Cuántos kilos crees tú que hayas aumentado? De acuerdo con los estudios realizados en Francia por el Instituto de Nutrición Darwin y en España por Pronocal Group, una persona promedio durante el confinamiento puede llegar a subir hasta 3 kilos cada dos meses. Es decir, que si hacemos las cuentas, un mexicano promedio ya llevaría cerca de 9 kilos encima durante estos meses de encierro o con poca actividad física. A eso agréguenle los meses que faltan y lo peor del caso es que esto se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque distintos estudios han demostrado que el 80% de los pacientes que tienen complicaciones con COVID-19, es decir, que necesitan de intubación o ventilación mecánica o que incluso han fallecido, padecían de hipertensión, obesidad y o diabetes. Entonces, el confinamiento nos empuja a subir de peso y esa obesidad nos hace vulnerables ante el COVID-19. Y tomando en cuenta que el 73% de la población en México padece de obesidad y un 34% sufre de obesidad mórbida, de acuerdo con la OCDE, estos kilos de más que se aumenten durante el confinamiento serían fatales para el mexicano promedio. Por lo que yo te invito a cuidar de tu salud, alimentarte sanamente en casa y a intentar realizar ejercicios físicos con los cuidados necesarios para no contraer COVID-19. ¿Qué te parece? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.